¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, en el programa de hoy quiero hablarles del crecimiento individual que tuvieron varios jugadores de River, desde que Martín de Michelis es el entrenador del equipo. El sucesor de Marcelo Gallardo lleva 10 partidos al frente del plantel, con 10 partidos oficiales, con 8 victorias y 2 derrotas. Estoy contando obviamente el que jugó River por la Copa Argentina con Racing de Córdoba y también la semifinal del trofeo de campeones 2020 que le ganó a Banfield en la ciudad de Córdoba. A ver, hay varios jugadores que de alguna manera podría decirse que fueron recuperados, entre comillas, futbolísticamente por de Michelis. Los dos primeros, sin ninguna duda, son González Pires y Paradela. Ambos parecían tener un pie y medio afuera de River en el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo y hoy son dos titulares que cumplen cada vez que el técnico requiere de ellos. González Pires acompañando hoy a Pablo Díaz en la saga central. A mí me da la sensación de que cuando esté bien Mamana, la dupla de centrales ideal para de Michelis es Mamana-Pablo Díaz. Pero mientras tanto, hay que señalar que González Pires viene cumpliendo y muy bien. Por ahí tiene que corregir eso que tiene de dar ciertos pases con displicencia en algunos momentos de los partidos, que lo pueden llevar a cometer errores, pero después en la marca está dando mucha garantía. Está firme, está rápido, está confiado para ganar en los duelos individuales y también en el juego aéreo. Así que bien por González Pires, después Paradela es un futbolista cuyo nivel de juego creció mucho, mucho. Está más confiado con la pelota, juega desinhibido, sin la carga que parecía tener cuando Gallardo era el técnico del equipo. Fíjense que cuando estaba el muñejo en el tramo final, se lo veía sin confianza, hasta mejoró la condición física, creo yo, con Martín de Michelis. Lo veo más ágil, más rápido, más confiado en lo que él puede aportar. Bueno, en fin, otro futbolista que rinde y responde cada vez que el técnico de River lo necesita. Después, un jugador que está empezando a encontrar el nivel más parecido al que tenía con la camiseta de Colón cuando salió campeón es Rodrigo Aliendro. Aliendro creció mucho en los últimos dos partidos, sobre todo contra Godoy Cruz en el Monumental y en el de la jornada de ayer frente a Sarmiento en Junín. A De Michelis le gusta mucho ese estilo que tiene de mucha dinámica, de participar tanto en la obstrucción del juego rival como en la generación de situaciones de riesgo. De hecho, ayer, un remate de Aliendro deriva en la mano de Manuel García para el penal tempranero que tuvo River y que abrió la puerta el camino de la victoria. Se suele agachar como una ardillita Aliendro cuando lleva la pelota y la traslada. Y está empezando a hacer cosas interesantes. Creo que tiene que mejorar un poco el remate de media distancia, que seguramente será cuestión para que él trabaje con el cuerpo técnico en lo que reste de la semana. Como para llegar al partido contra Unión después de la fecha FIFA en las mejores condiciones. Porque, claro, el amistoso del próximo sábado contra la U de Chile en Salta va a servir básicamente para que tengan minutos los jugadores que últimamente vienen jugando poco. De hecho, Mamana va a tener protagonismo contra la U de Chile como para que empiece a recuperar el rodaje perdido por el desgarro que sufrió. Y después, por algunas molestias en la rodilla derecha que también lo tienen un poquito a maltraer a Mamana ya desde hace tiempo. Es una cuestión con la que trabaja a diario el marcador central de River. Después, en el caso de Lucas Beltrán, está teniendo mucho protagonismo. Mucho protagonismo y está siendo un jugador clave en la era de Michelis. Es el goleador del ciclo con cuatro tantos. Y, por otro lado, juega bien pivoteando. Aguanta la pelota con inteligencia. Se brinda por el equipo para recuperarla. Es muy esforzado. Tiene un esfuerzo físico que por ahí no disponen los otros centrodelanteros de River como Borges y como Rondón. Que tienen otras características que son más definidores. Y que por ahí no se caracterizan por el esfuerzo físico a la hora de recuperar la pelota. Con lo cual, está muy bien Lucas Beltrán. Que es un jugador importante para Martín de Michelis. Después, es un acierto la llegada de Enzo Díaz. Cumplió como segundo central. Responde con creces en la posición natural de él, que es la de lateral izquierdo. Nacho Fernández todavía no encontró su mejor versión. Pero no deja de ser un jugador muy importante para River. Ayer tuvo también destellos de su talento en Jurín. Terminó con hielo en la parte posterior de la pierna derecha. Pero nada que revista gravedad. Va a poder jugar contra Unión en el Monumental. Después Rondón. Por ahora está peleado con el arco rival. Pero demuestra movimientos interesantes. Arma buenas paredes con sus compañeros. Y les digo esto, se los reitero. Está muy conforme con los entrenamientos de Rondón. El técnico de River. De Michelis está muy conforme con lo que ve en las prácticas de Rondón. Y el entrenador le da mucha importancia a eso. Por otro lado, cree en su fuero íntimo todo el cuerpo técnico de River. Que en cuanto haga el primer gol, va a encontrar esa tranquilidad. Que cualquier 9 de pura cepa necesita para empezar a jugar sin una mochila sobre la espalda. Y hoy Rondón la tiene en la mochila porque no pudo convertir todavía su primer gol con la camiseta de River. Después, Kraneviter está cerca de regresar. Ahí estoy hablando ahora de los 4 refuerzos que le llegaron a Demichelis. Kraneviter está cerca de regresar. Ya hace trabajos con pelota en el campo de juego. Con intensidad. Con, a ver... De a poquito quedando cerca de empezar a entrenar a la par de los compañeros. Falta todavía un poquito, pero cada vez está más cerca. La idea es que pueda estar disponible para, probablemente, la segunda fecha de la fase de grupos. En la semana aproximadamente del 11 de abril. Aunque si lo llegan a ver del todo bien, quizás se pueda producir un poquito antes la vuelta de Matías Kraneviter. Igual, ustedes saben cómo se maneja Demichelis. No es de apurar a nadie. Y mucho menos lo va a hacer con un jugador que viene de una fractura. Pero están muy, pero muy conformes con la recuperación que viene haciendo el mediocampista central. Los pasos de River, los próximos. Vuelve hoy lunes, tiene el día libre. Llegó en horas de la madrugada desde Junín. Mañana por la tarde, entrenamiento en Ezeiza. Y a pensar en el amistoso del próximo sábado en Salta frente a la Universidad de Chile. Insisto con esto, en ese encuentro Demichelis les va a dar rodaje. La prioridad va a ser que tengan rodaje los que no vienen teniendo tanto protagonismo en el campeonato local y en la Copa Argentina. Así que así viene, en principio, la semana de este River que empieza a enderezar a Nave. Que suma cuatro victorias consecutivas, contando la Copa Argentina. Y que obviamente quiere empezar a firmarse como uno de los principales candidatos a conseguir el campeonato. El título, ¿sí? Como uno de los principales candidatos al título. Yo no tengo duda que River va a ser candidato. Y a propósito de eso, ¿con quién creen que va a pelear? ¿Con qué equipos creen ustedes que River va a pelear hasta el final este torneo? Los leo, aquí en mi canal de YouTube. Y les agradezco a todos, como siempre, por estar enganchados y prendidos. Saludos grandes, eh. Chau, chau.